En la historia hemos visto personas las cuales sus actos los han hecho a ser vistos por la sociedad como monstruos, pero los verdaderos monstruos no son aquellos que se dejan ver al ojo público, sino aquellos que están en lo más profundo de la oscuridad. Soy Hipioso y te doy la bienvenida a otro capítulo de La Tumba de la Historia. Nuestra historia comienza en 1988 en Japón, Misato, en la prefectura de Saitama, donde la protagonista de esta historia, Junko Furuta, era una estudiante que trabajaba a tiempo parcial, por lo que era normal que regresara a casa a horas de la noche. Hiroshi Miyano y Shinji Minato, un par de estudiantes de su mismo colegio, los cuales principalmente, Hiroshi tenían una obsesión con la estudiante. Ambos se encontraban realizando vandalismo durante la noche, hasta que vieron a Junko dirigirse a su hogar en bicicleta. Shinji golpeó la bici y se fue corriendo, mientras que Hiroshi fingiría amabilidad y se ofrecería para acompañarla a su hogar. Hiroshi la llevó hasta un almacén, en donde abusó de ella. Esto no se detendría ahí, puesto que la llevó a un hotel, para continuar con ello. Hiroshi tenía conexiones con la mafia conocida como la Yakuza, por lo que fue amenazada. Hiroshi llamaría a otros miembros de la mafia, que de igual forma, abusaron con ella. Luego de esto, fue llevada a otro lugar, donde su tortura estaba lejos de terminar. En este lugar, Junko estuvo encerrada, donde fue abusada y golpeada. Mientras tanto, los padres de Junko contactaron a las autoridades. La policía comenzó la búsqueda, incluso llegaron a la casa donde estaba, pero en un acto de imprudencia, no registraron la casa. Hiroshi, después de esto, obligó a Junko a comunicarse con su familia por teléfono y hacer que pararan la búsqueda. Junko, sus padres y la policía, dejaron de buscarla. Después de esto, Junko viviría en el peor de los infiernos. Hiroshi, junto a otros, se negaban a dejarla ir. En una ocasión, pese a estar tan débil, ella logró llegar hasta el teléfono. Pero, lamentablemente, fue descubierta por Hiroshi, el cual como castigo, la quemó viva, la golpeó e introdujo objetos en ella. A pesar de todo esto, Junko sobrevivió. En este punto, debido a su estado, perdieron el interés en seguir abusando de ella. Pero aún así, Junko, continuaría siendo golpeada día tras día, hasta el punto de quedar irreconocible. La obligaban a dormir en el balcón en pleno invierno, la obligaban a comer sus propios desechos. Era ahogada en baldes de agua fría, petados eran insertados y explotados en su cuerpo. Junko introdujeron agujas y, posteriormente, cortaron sus senos. Incluso se sabe que fueron más de 100 hombres quienes abusaron de ella. Junko ya ni siquiera era capaz de mantenerse en pie, ni de ingerir alimentos. Junko suplicaba por su muerte. Junko, rogaba por que la mataran, pero se negaban totalmente. Y después de 44 días, su cuerpo ya no aguantaría más y, finalmente, descansaría de esta cruel tortura. Hiroshi y los demás, para deshacerse del cuerpo, la cortaron y metieron en maletas, que posteriormente fueron metidas a un barril lleno de cemento. El barril fue dejado en un lugar abandonado. Horas después, la policía encontró el barril, donde llegaron hasta la ubicación de las personas que tenían a Junko. Creyeron que tenían que ver con otro crimen de desaparición, pero en el interrogatorio, fue donde se conoció lo que sucedió. Hiroshi y otros miembros fueron juzgados como menores, pese a tener 18 años. Esto debido a que en ese momento en Japón, la mayoría de edad era a partir de los 20 años. Todos los implicados fueron setenciados solo a 6 o 8 años de prisión, cosa que es nada a comparación de las monstruosidades que hicieron. En la actualidad, la mayor parte de los implicados están encarcelados, debido a que continuaron con su vida delictiva. Esta historia nos recuerda que no todo lo que se ve humano, lo es. Grosso de la violencia. Gracias.